Son diversos motivos que tenemos para estar en este momento aquí. Estamos haciendo una, hasta el momento, una paralización sin mayores problemas. Pero necesitamos el apoyo también de la gente, de los plataneros, de los ganaderos, de los taxistas, de los buses urbanos, de los transportes de pasajeros, que también están afectados por las medidas que ha tomado este gobierno. Y necesitamos el apoyo de toda la gente del Carmen, porque lastimosamente también se nos están yendo los recursos que genera el transporte a otros cantones, a otras provincias. Eso también queremos que nos tomen en cuenta aquí con el trabajo de aquí del Carmen. Listo. Bueno, ¿qué hora es relacionar ustedes aquí en adelante? Sabemos que están haciendo una marcha pacífica, pero ¿qué se llenen hasta el curso de la mañana? ¿Qué resto de la tarde? Y en esto estamos queriendo, si es posible, cerrar las vías, pero también necesitamos más apoyo para que no tengamos mayores inconvenientes tanto con la policía como las personas que vienen viajando. Pero, como le digo, nosotros, nuestra intención no es perjudicar a nadie, ni perjudicar a los trabajadores, ni a los transportistas. Simplemente queremos también que haya mejores beneficios para todos en este sentido. Muy buenas, Miguel Macías. Les saluda. Verá, mi pana, aquí estamos reunidos muchos transportistas. Que nos estamos sintiendo defraudados, porque nosotros votamos por un cambio. Aquí la gente quiso un cambio con el señor Lazo. Yo creo que todos apoyamos ese cambio y todos nos estamos sintiendo defraudados. Nos ha subido el combustible. Él nos dijo en campaña que iba a congelar los precios de combustible. Nos sigue subiendo mes a mes. Ya no nos alcanza para poder trabajar. Subió repuestos, siguen subiendo llantas, sube aceite. El transporte va para abajo. Aquí estamos para pedirle al señor Lazo que tome medidas sobre el combustible. Y le queremos decir que estamos haciendo una marcha pacífica, porque no queremos desestabilizar ni crear el caos. Ni crear el caos. Por eso estamos aquí pacíficamente. Nosotros no somos correístas. Nosotros lo que queremos es el bien común para todo el pueblo ecuatoriano. Y aquí estamos unidos y vamos a seguir en esta lucha hasta que seamos escuchados. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! Bien, compañeros, como ustedes han podido escuchar, los transportistas y dirigentes también de la misma han hecho su manifestación, su expresión a través de sus palabras. Y bueno, así como ustedes los pueden palpar, han hecho una paralización pacífica. Hasta el momento, pues sí, se pretende que con el transcurso de la mañana o la tarde puedan quizás cerrar la vía una hora, lo que no habían manifestado. Por allá están los señores del gendarme de la policía. Y esto, pues bueno, vamos a ver. Estaremos atentos, compañeros, y también a nuestros seguidores de Ciudad al Día que transcurre en el resto de la mañana y tarde aquí en el acceso principal en lo que ya es la entrada de Santo Domingo hacia el Cantón del Carmen. Sin más que decirle, compañeros, allá adelante en Estudios. ¡Gracias!